¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero estén súper bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos nuevamente en Copa Libertadores para reaccionar a lo que será la última fecha de la fase de grupo de esta Copa Libertadores 2022 Duelo vital, vital y así como serán pocos en este grupo de esta Copa Libertadores Entre Colo-Colo vs Fortaleza, ya que llegamos a la igualdad de condiciones, ambos con 7 puntos Y tienen un poquito más de diferencia de gol, así que si llegan a sacar el empate nos quitan la clasificación Nada, bastante nervioso todo el día, todos los días, los previos y todo Bastante nervioso por mi parte ya que es un duelo vital Hoy ganar o ganar, no hay otra alternativa, si no nos vamos directo a la Copa Sudamericana Que no es la idea por cómo comenzó todo esto, para nosotros sería un fracaso, así de grande Un fracaso llegar a Copa Sudamericana como se dieron las cosas Así que nada gente, muy nervioso, hoy el equipo tendría que salir titular Por lo que yo sé, solamente Emiliano Amor es baja, bueno igual están los citados Así que es duda, pero al parecer es baja por lo que se habló en la semana Así que antes de ir a la vida, Rachel, que estés tú que me estés mirando a tener esa pantalla Si tú que no estés suscrito, bajes, suscríbete compadre, es totalmente gratis hoy en la vida Todo te lo cobran, todo te lo cobran, esto todavía es gratis Así que anda y apoya el vidito también, puedes seguirme en mi Instagram que estará apareciendo por acá en pantalla El link está ahí abajo en la descripción, o anda a buscarme en Instagram en la aplicación BenjaBioMajoFutbolero Así que nada, los dejo de molestar, les presento lo que es la video de Rachel, vamos a cacique ¡Pero no, weón! ¡Gol! ¡Un minuto! ¡Un minuto de dos, güeyón! ¡Cómo tan fácil, güeyón! ¡Tro fácil, güeyón! ¡Mira! ¡Mira el peluca, güeyón! ¡¿Pónde andaba?! ¡Con la chucha, güeyón! ¡Un delantero, Moisés, llegado a dos goles! Bueno, acá hay un gol sorpresivo de Fortaleza, güeyón. ¡Un minuto tres de partido! ¡Alto Silvio Romero! No sé, güeyón. Están durmiendo todavía. Están en Argentina todavía los jugadores, güeyón. ¡Cortés, Falcón! Quería filtrar esa pelota y lo hace con Gil. ¡Gil! ¡Gil! ¡Extraordinario! ¡Ay, cuchito madre! ¡Para aguantar esa pelota al córner! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien, güeyón! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Falcón, porque se ha cuidado, atención! ¡Viene otra vez Moisés por el segundo! ¡Moisés! ¡Prayán Cortés se tuvo espectacular esperando pie firme esa pelota! ¡Cortés nos salvó, güeyón! ¡Derrible, güeyón! ¿No estamos jugando en la clasificación, güeyón? ¿Alguien le puede decir a los jugadores que no estamos jugando en la clasificación? ¡No estamos en un partido de entrenamiento, güeyón! ...que no llega a ninguno de los dos y la definición no es buena, pero está instalado ahí. ¿Qué pasa a Jason Rojas, a Solari, que le pega el arco? ¡Oh! ¡Eso, Larry, güeyón! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Falcón, cuidado! ¡Buenas paredes que le devuelven atención buscando el segundo a Fortaleza! ¡Otra vez, Falcón, con chingunare, güeyón! ¡Otra vez! ¡Falcón! ¡Qué estamos haciendo, güeyón! ¡Gol de Fortaleza! ¡Gol cero, güeyón! ¡Ay, güeyón! ¡Qué mal, güeyón! ¡Defensivamente, güeyón! ¡Es muy bueno, es muy bueno! ¡Entre Amor y Falcón, otra vez! ¡Un desastre, güeyón! ¡Muy, muy horizontal! ¡Ahí está el chico Solari! ¡Vete el centro, Lucero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Es la hora, gato! ¡Bien! ¡Vamos! ¡El gol que necesitábamos, guacho! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡El gol que necesitábamos! ¡El gol que necesitábamos, güeyón! ¡Bien Solari, bien Lucero, güeyón! ¡Ahí era, bonitísimo! ¡Ay, costo gol! ¡Bien Gato, güeyón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí no hay nada más, güeyón! ¡Dice que finaliza de esta manera el primer tiempo! ¡Termina, termina el primer tiempo, dos! ¡No! ¡No! ¿Cuál falta, hombre? ¡Pues no! ¡¿Cómo roja?! ¡¿Cómo roja?! ¡Por la mierda, güeyón! ¡Siempre! ¡Ah! ¡Pero cómo, güeyón! ¡Qué último hombre, güeyón! ¡Pero le pone a ver! ¡Lo agarra un poco! ¡No sé si lo desestabiliza! ¡Pero último hombre, güeyón! ¡Nos quedamos con diez, güeyón! ¡No! ¡Qué terrible, güeyón! ¡Está bueno! ¡Está todo dado, güeyón! ¡Está todo dado por la mierda! ¡Sí, güeyón! ¿Lo tiene hecho? ¡¿Qué hizo?! ¡Ay, pero no! ¡Un error de nosotros otra vez! ¡Lo mismo! ¡Cómo tan mal defensivamente por la chucha! ¡Bueno, y para eso y esto se sacrificó, güeyón! ¡Mejor nos metían el gol ahí, güeyón! ¡Mira el error de nosotros, güeyón! ¡Mira, nosotros teníamos la pelota y mira! ¡Pero era imposible, güeyón! ¡Pero era imposible, güeyón! ¡Con uno menos ya! ¡Perdiendo tres a uno! ¡Sería todo, señores, güeyón! ¡Sería todo! ¡Partido lamentable de Colo Colo! ¡Lamentable, güeyón! ¡Si teníamos sido una ilusión con el gol de Lucero, se nos fue! ¡Solo! 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 ¡ Uni para Colo-Colo! ¡4 para Fortaleza! ¡Si! ¡Es un golazo! ¡Es un golazo porque... ¡Col! ¡Solo! ¡Gol! No, no, no Otro, pero estamos muy lejos Dale 2-0 Gol, 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 gol. Vamos, vamos, vamos. Necesitamos 2 más. Bien, 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 bien. A la espada, en el 5-3. A los de 80, por lo menos nos estamos despidiendo dignamente como lo deberíamos hacer, bueno. Bueno, gente, terminó el partido. Caímos por... 3-4. 4-3, como que se le llamaba. bastante triste no era el partido que esperábamos no tengo ganas de analizarlo la verdad porque cae un gol muy temprano que nos complica todo después cae el segundo con lo colocando lamentable en defensa entraban como querían siempre era el mano a mano y siempre el mano a mano fue determinante porque siempre nos marcaban ellos no venían como ganar el fútbol chileno que un mano a mano te lo pueden sacar a ustedes en esta ocasión no hicieron todo lo cual es que pudieron bueno después cae el descuento lucero el 2 a 1 que nos mete un poco en el partido y ya después cuando estábamos dentro del partido lamentablemente viene la expulsión que ya hay una sentencia cae el 3 a 1, el 4 a 1 después el 4 a 2, el 4 a 3 Colón lo terminó jugando mejor de lo que empezó pero no nos alcanzó triste, triste eliminación por cómo se hicieron las cosas un fracaso tremendo otra vez eliminados de la copa cosa que no era el objetivo para nada cómo se dieron empezamos con dos triunfos después fuimos a empatar derrota y así y así así que nada como pueden notar bastante triste nos vamos a copa sudamericana que la idea es que no tengo idea cuando empiezan y no sé que bueno terminar esta semana y ahí empezar a ver más adelante así que nada gente a seguir apoyando se notó bastante la falta de público que llegó el día de hoy creo que podría haber sido otra historia con la gente pero no fue esto es o no es así que nada gente bueno así viene a la cancha de fortaleza felicitaciones les han comportado bastante bien en mi canal así que los felicito desde acá y nada felicitaciones por su fase a octavo de final y nada nos estaremos viendo en un próximo video reacción gente no olviden suscribirse al canal dejar un like y compartir el video con sus amigos así que nada también les dejo mis ganas por acá si quieren ir a seguirme y ya nos vemos el lunes o domingo donde sea el partido anteriores y y y y